Costa Rica quiere seguir haciendo historia. Los ticos han pasado de ser los débiles del grupo de la muerte a los únicos supervivientes tras la eliminación de Uruguay a manos de Colombia. Desde que salimos de nuestro país veníamos con la consigna de hacer una gran historia y yo creo que vamos por ese camino. Y la verdad que eso a nosotros nos gusta, como dije anteriormente a uno de sus colegas. Llegamos con un sobrenombre acá y yo creo que ya lo pusimos a un lado y ya pusimos nuestro nombre que es Costa Rica muy en alto y lo que queremos es seguirlo poniendo todavía mucho más alto. Entre ellos y los cuartos de final se coloca Grecia. El domingo se enfrentarán en Recife y no creen que vaya a ser una misión sencilla. El seleccionador destacó la férrea defensa de los helenos y su velocidad en el contragolpe. Yo he dicho de Grecia que es un equipo en la estructura tesis y que expliqué con esos conceptos. Pero aparte de eso tiene una emotividad y que en esa emotividad que se da en los partidos no lo encuentre a uno mal parado porque le puede hacer cualquier gol. Y hacerle un gol no es fácil. Con todo los ticos tienen la determinación de no volver tan pronto a casa. Gracias. Gracias.